A mi manera, recubicado, en una visita que yo he volcado Un buen rato, desesperado, con una crítica que yo hago de ti Yo te sueño que te quiero un bando, que se va con mi corazón Yo te voy con ti, yo te voy con ti Yo te sueño que te quiero un bando, que se va con mi corazón Yo te voy con ti, yo te voy con ti Yo te voy con ti, yo te voy con ti Yo te voy con ti, yo te voy con ti Yo teroc... ¡Bueno, que se va con ti! Que no quiera, ay, su procha de morar Que no te quede, no me todo se quiera Oye mi cara, tu no me todo se quiera Que se me pide, no te pide, no te pide, no te pide Que no quiera, ay, su procha de morar